Cuando conoces la verdadera historia del meme, tráeme a tu güey. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que soñé! ¡La droga soñé! ¡Tráeme a tu güey! ¡Tráeme a tu güey! Agarrármelos, agarrármelos y... y darle, porque pues no. En esta situación que ellos vienen, pues no. Hace unos días, un video rompió el internet, se compartió en muchas redes sociales y rápidamente se convirtió en un meme. En el video, se puede ver un hombre enfrentando a una mujer y gritándole en varias ocasiones. ¡Tráeme a tu güey! Obviamente, muchas personas comenzaron a cancelar a este hombre, asegurando que era un violento. Sin embargo, hace tan solo unos momentos, este hombre salió a explicar todo lo que había pasado. Dio el contexto y la gente al conocer la verdadera historia quedó completamente impactada. Y es que tal vez él no era el malo del cuento. Sería a través de un video de TikTok que él narrara todo lo que había pasado. Él dijo, quien está grabando es mi tío, con la que estoy discutiendo que me trajera a su marido es mi prima. El que está grabando es mi tío, con la que estoy discutiendo que me trajera a su marido. Mi madre falleció. Al velorio llegaron algunos familiares y una de ellas fue mi prime. Quien hipócritamente me dijo, aquí estoy, cualquier cosa yo te ayudo. Pero como conozco a mi familia, no les hice caso. Ahora bien, él reveló que tanto su tío como su prima, es decir, quien graba el video, y la mujer que aparece en el video, han intentado quitarle la casa de su madre. Esto tan solo tres días después de que ella muriera. Que constantemente lo han intentado sacar de sus casillas. Llevando las situaciones extremas, para así quitarle la casa. Él comenta que lo que se grabó en el video, tiene dos años que pasó. Es por eso que él dice y cita, yo la verdad no soy de pelear, ni de qué decir. Sí, claro, como todos me sé defender, y si me buscan, pues también reacciono. Al tercer día de que falleció mi mamá, empezaron con todo esto de las peleas y las discusiones. La esposa de mi tío vino a buscarme a la casa de mi esposa, diciéndome que ella tenía papeles de la casa, por si quería defenderme del otro hermano de mi mamá. No me dejaron vivir el duelo de mi mamá. Las personas que perdieron a un padre, me van a entender, y van a ver que estás en un momento muy duro de tu vida. Esas personas no lo ven, porque están enfermas de ambición. La ambición, les hace pensar cosas que no les sirven en su cabeza. Al tocar ese tema, pues me duele, porque es mi mamá la que fallece, y empiezan todos los problemas, y empiezan todas las situaciones. No me dejaron vivir el duelo de mi mamá, no me lo dejaron vivir, porque luego empezaron a pelear. Entonces, las personas que pierden a un padre, me van a entender, y van a ver que estás en un momento muy débil de tu vida. Y ellos no lo ven, esas personas no lo ven porque están enfermas, por la ambición. La ambición, les hace pensar cosas que no les sirven en su cabeza. Es así que en resumen, este chico comenta que su mamá se murió, y que había un problema con la herencia y la casa. Y que casi de inmediato que falleció su mamá, los tíos comenzaron a pelear por la herencia. Esto a pesar de que en pleno velorio de su madre, su tío le había comentado sus deseos, porque todos vivieran en paz. Pero tan solo tres días después, comenzó la pelea por la herencia, y él ya ni siquiera pudo vivir su duelo, porque los tíos ya se estaban destrozando mutuamente. Y no solo los tíos, parte de la familia, incluso la prima. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Lo que es una realidad, es que la broma de los terrenos de la abuela. Que por si no la sabes, supuestamente en México, cada domingo, cuando se reúne la familia, terminan discutiendo por los terrenos de la abuela. Sí, que pelean por la herencia de los abuelos. Bueno, parece que es un chiste, pero en la realidad, sí pasa. Y hay gente que incluso se ha muerto por pelear una herencia. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Ya teniendo el contexto, que este chico que asegura que tres días después de que se murió su madre, y que en pleno velorio, su familia había prometido que no iban a pelearse, comenzó las discusiones y la lucha por la herencia. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Ay, 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 es que soñé, la verga soñé, ¿qué? Tráeme a tu güey, tráeme a tu güey, tráeme a tu güey.